Dale al plástico una segunda oportunidad. Manualidades. ¡En la Pera de la Ré! Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerden que mi nombre es Patricia Grisales y este es un canal de manualidades y de decoración para el hogar con materiales reciclados. Hoy les traigo esta hermosa manualidad. Son portavasos. Muy útiles en la cocina y en la mesa. Cualquier espacio se va a ver bonito con esta decoración. Simplemente colectando algunos CDs y resina vamos a elaborar estos hermosos portavasos a tu gusto porque tú vas a escoger el motivo. Son fáciles de hacer, económicos, muy rápidos y seguramente que la cocina se te va a ver preciosa con estos portavasos. Así que no te pierdas el paso a paso, es muy fácil. Bueno mis amigos, aquí tenemos algunos CDs nos van a servir. Estos CDs ya están fuera del mercado, los puedes reciclar. Unas cuatro modelos diferentes de servilletas que me parecen todos preciosos. Cualquiera sirve. Así no tienes el diseño en servilleta. Simplemente te vas a Google, bajas la imagen, la imprimes en papel bond y la puedes pegar igual como lo estamos haciendo con la servilleta. Aquí tenemos el pegamento blanco con su respectiva brocha y el acrílico blanco. Aquí tenemos la textura para pared. Puede también utilizar yeso, cemento blanco y algunas espátulas. Si no cuentas con las espátulas lo puedes hacer con un cuchillo o con una tarjetita durita. Necesitaremos también una lija suave. Necesitaremos cinta de papel, cinta de enmascarar o cinta de carrocero y unas tijeras. Y ahora sí nos vamos con manos a la obra. El primer paso a seguir es tomar los cidís por la parte brillante, ponerle un pedacito de cinta de enmascarar para tapar el hueco que tenemos en todos los cuadros. Limpiamos muy bien los residuos y vamos a utilizar la textura. La textura de pared. Le llaman estuco y vamos a depositarlo en el cidí y lo vamos a esparcir todo muy bien. Y vamos a tratar de dejarlo lo más parejo posible. Esta textura seca muy rápido. Bueno, aquí ya tenemos los cidís que están secos. Lo que vamos a hacer es tomar una lija y emparejar todos estos interfectos que tiene el cidí. Y vamos a asegurarnos de que quede suavecito. Y así vamos a hacer con todos. Lo que vamos a hacer ahora es darle una capa de acrílico blanco para que el acabado sea mucho más bonito. Le empareja la textura y empareja el color. Y así seguimos con el otro. Bueno, vamos a esperar entonces a que vayan secando. Vamos a utilizar el pegamento blanco. Vamos a untar un poquito y lo vamos a repartir en todo el cidí. Que nos quede muy parejo. Ahora sí tomo mi pajarito y busco posesionarlo muy bien. Con el mismo brocha le puedes ir aplicando. Del centro hacia afuera. Es la técnica. Vamos a esperar a que seque. Y así hacemos con los siguientes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es preparar la resina cristal. Vamos a poner 20 miligramos. Recuerde que esta resina es una porción de A por una porción de B. Vamos a tomar el palito de madera y vamos a empezar a mezclar suavemente por un minuto. Bueno, yo la quiero un poquito más gruesa. Simplemente le ponemos unas goticas más y hacemos lo mismo. Esparcimos. Vamos a esperar a que seque de 12 a 14 horas. Bueno, mis amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya encantado esta hermosa manualidad. Recuerden que es muy fácil de hacer. A tu gusto, con tu diseño y con ese toque especial que ustedes tienen para estas manualidades. Si no te has suscrito al canal, pues no dejes de hacerlo. Suscríbete. Toca esa campanita para que no te pierda ninguna de mis notificaciones. Dame un dedito arriba, que eso me va a ayudar muchísimo. Y coméntame, coméntame, reparte este video con todas aquellas personas, familiares, amigos, que les encantan las manualidades y lo más importante aún, que les gusta cuidar el planeta. Bueno, pues no siendo más, recuerde, démosle una segunda oportunidad al plástico. Reciclemos. Además, nos vemos en nuestro próximo video. Chao.